Tenemos que construir la república, tenemos que tener una democracia en la cual se dialogue, se trabaje en equipo, como hablábamos antes, que los que conducen escuchen, si cometen un error pidan disculpas y corrijan, y no que el gobierno se crea el dueño de la verdad. Este mundo, Germán, está cada vez más complicado. Mirá lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, a mayor complejidad, mayor humildad. Entonces hay que escuchar, hay que apostar a un modelo de inteligencia colectivo. Eso es lo que significa llamar a todos los que saben. Si por suerte en la Argentina hay gente que sabe de todo. El tema es que la política se los ha rechazado, porque el objetivo no ha estado en hacer algo bueno para el conjunto. El objetivo ha estado en servirse los políticos del Estado y de la política, en vez de servir a los demás. Yo creo que lo que hay que apuntar es a eso, a tener una fe, a creer en nosotros mismos, o sea, a no resignarnos. Esto no es lo que merecemos. Los argentinos merecemos vivir mejor. Y lo vamos a hacer. Tenemos una sección que se llama La Foto que Habla. Le invito a que la mire.